El lanzamiento de manados uva, cuando yo estuve en Misiones y en Formosa, los distribuidores me pedían que yo lanzara ese sabor, porque allá se vende mucho, el consumo es muy alto, hay una marca muy reconocida mundialmente que tiene sabor uva y andaba muy bien. Entonces, bueno, yo traje muestras y durante tres años estaba muy lejos la calidad de ese sabor uva, hasta que el año pasado, a mitad de año, me lo trajeron y dijeron, esto es lo que estamos buscando, esto es lo que queremos, esto sí lo vamos a llenar. Así que embotellamos para el 8 de septiembre de los 15 años, y esa semana salió la publicidad en televisión y fue un éxito rotundo, tremendo, no se daba abasto, como nunca antes, ningún lanzamiento nuestro tuvo el éxito desmedido. ¡Vamos Manao! ¡Gracias! ¡Gracias!